Y bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video. Bueno, de ayer a hoy he recibido demasiados mensajes por todas las redes sociales pidiéndome que hable sobre el tema y que dé mi opinión. Más que todo porque hay muchas personas que les gusta saber qué es lo que opino de estos detalles y que de alguna u otra manera intento ser lo más objetivo posible. Como le decía a mi gran amigo, mi hermano Hisoka, la verdad no quería mucho meterme en polémicas. Ustedes saben que mi canal nunca he subido ningún video de polémica y tampoco lo voy a hacer ahorita. Más que todo voy a utilizar esto que se está llevando a cabo, esta especie de guerra, polémica, guerra entre dos creadores de contenido de bastante fama, sobre todo uno de ellos es de los mayores de Codmobile para dar un mensaje que espero que sea mucho más importante que todo este conflicto que se está llevando a cabo. Como muchos ya saben y el que no sepa hay un poquito de polémica, bueno, un poquito es decirlo de una manera muy sutil. Por cierto, voy a dejar de fondo muy probablemente un gameplay de una partidita por allí mientras voy hablando y poniéndolos en contexto. Y bueno, ya como siempre estaré en la plataforma morada, como hicimos ayer. Ayer gané tres partidas de Warzone, estoy muy contento, estamos mejorando. Pero vamos a estar jugando a Codcito y luego jugaremos Warzone como siempre. Entonces, bueno, primero que nada Grow One, que es uno de los creadores de contenido más grandes y el más grande de TikTok, ¿no? Un creador de contenido que últimamente está creciendo muchísimo. Y tenemos otro creador de contenido, Shaki, que era amigo de Grow One. Bueno, digo era porque me imagino que ya no lo son evidentemente. Y que también es un creador de contenido muy importante en TikTok. Yo no sigo su contenido, ¿no? Porque yo realmente no soy un creador de contenido mucho de TikTok. Ustedes saben que yo siempre he estado aquí en YouTube en los últimos seis años. Y ahorita estoy tratando de pasarme es más que todo a Facebook. Y mi presencia a la hora de hacer directos es en Twitch. Pero estos creadores de contenido, evidentemente, aunque no consumo su contenido, sé quiénes son, sé qué es lo que hacen. Y más o menos, de alguna u otra manera, uno los ve de reojo. Ahora, ellos eran amigos, jugaban, tenían una linda amistad y se apoyaban. El año pasado, cuando Grow One no fue invitado o no fue nominado a las primeras de cambio, mejor dicho, a los premios de la comunidad, entonces, de alguna u otra manera, Shaki lo estuvo apoyando en redes sociales para que Activision lo tomase en consideración. Ahora, eso es como un contexto muy pequeño. En la realidad es que el día de ayer empezaron a sacar trapitos al sol, de que, bueno, lanzándose uno para el otro, peleándose. Aparentemente, Grow One se quiere como que salir de esa relación que tiene con Shaki y tal vez otras personas para limpiar un poco su imagen de cara a Activision. Algo sí fue que entendí. Porque quiero terminar las cosas bien contigo. Lamentablemente, han pasado cosas muy feas entre nosotros dos. Han pasado muchas cosas que ni siquiera te he querido decir porque... Por hipócrita. No voy a dar más contexto porque la verdad es que no hace falta. Simplemente decir las cosas por encima de quiénes son nuestros creadores de contenido y más o menos qué es lo que estoy llevando a cabo y dónde inició todo para poder entonces dar lo que quiero. Y es un mensaje. Lo primero, leo muchísimos comentarios. He estado viendo a muchos creadores de contenido reaccionando. Y hay algunas cosas que estoy de acuerdo y otras no tanto. Lo primero es que leo muchos comentarios que le dan demasiada importancia quiénes son esos creadores de contenido o por qué le están dando demasiada bola a dos creadores de contenido que están peleando, etcétera, etcétera. Hay mucha parte de la comunidad que creo que se ha vuelto un poco tóxica, puede ser, o un poco conflictiva. Esto me recuerda incluso porque algunos de ustedes saben que yo fui creador de contenido Free Fire. Lo que pasa es que fui creador de contenido Free Fire hace como 6 años atrás, 5 o 6 años atrás. Por unos 6 meses que, bueno, yo he probado todos los baros royales de celular. Todos, todos, desde el primerito que salió, imagínense. Y grabé contenido, entonces evidentemente Free Fire también pasé un tiempo por él. Y se me da como que esa sensación de conflictivo de la comunidad está cayendo últimamente en el COD móvil. Pero es en TikTok. Estoy sintiendo, sí, evidentemente no quiero decir que Facebook sea una plataforma sana y que YouTube sea una plataforma sana o Twitch sea una plataforma sana. Siempre hay parte de la comunidad conflictiva en todos los videojuegos, en todas las plataformas. Pero me he notado que en TikTok esa sensación de conflictivo y de pelea y súper tóxico, muy el estilo de la comunidad de Free Fire, que no tengo nada en contra de la comunidad de Free Fire realmente, pero ya sabemos que tienen esa fama, ¿no? Se está viniendo para COD móvil y tiene mucha presencia en TikTok. Y la verdad es que no sé, porque como les digo, no soy demasiado creador de contenido de allí. La guerra que se está llevando entre Shaki y Groban, como que de alguna u otra manera se ven afectados otros creadores de contenido que ni siquiera les interesa ese conflicto o esa polémica. Simplemente están en lo suyo y le está salpicando, sea porque los nombran de forma indirecta o los meten en un paquete como el Guitar Hub, que es como el club de creadores en México. Y hay un montón de gente allí que está normal y entonces todos estos conflictos la gente empieza a compararlos que por qué a este lo nominaron para los premios de la comunidad y a este no. Y quién es este que lo nominaron, si sus números son súper bajitos. La mafia que Activision solamente invita a sus amigos a los premios, ese tipo de cosas. Y la verdad es que los creadores de contenido, lo único que queremos la mayoría es disfrutar, trabajar, que esto es un trabajo súper agotador que lleva muchísimas horas y de alguna u otra manera crear contenido e ir subiendo los números para poder vivir de esto. Y ya está. Lo otro que quería aprovechar para dar un mensaje es a estos dos creadores de contenido que dudo muchísimo que vean este video porque para ellos yo seré una hormiguita. Pero de igual manera si les llega algún mensaje o ven este video, yo les recomiendo que estos... Yo sé que las polémicas y todo esto vende, ¿ok? No quiero decir que lo estén haciendo para generar reproducciones, muy probablemente no. Pero todo esto de las polémicas aunque vende y genera muchos números porque ayer tuvieron directos de casi 10.000 espectadores. Y cuando me lo dijo Hisoka yo me quedé loco. 10.000 espectadores es muchísimo. Mi récord de espectadores en YouTube fue de casi 6.000 cuando salió por primera vez el modo zombie en Codcito. Imagínense, estábamos en la cúspide del Codmobile, era YouTube que era como que la principal plataforma y aún así mi máximo fue de 6.000 espectadores. 10.000 ahorita es una barbaridad. Entonces claro, hay muchas personas que están allí pendiente del chisme y en vez de estar alimentando las mentes de todas esas 10.000 personas que se pasaron o tantísimas con cosas que son negativas, conflictos, tóxicos, deberíamos como que intentar que el approach o las intenciones de llevar a la comunidad sea por un camino más sano. Porque yo creo que al final, y siempre lo he dicho, es más fácil crecer juntos, es más fácil crecer con comunidades sanas que con estas películas y estas novelas. Es la primera vez como creador de contenido de Codmobile. Yo fui el primer creador de contenido de este juego, no la beta, no sé si algún creador de contenido habrá jugado en la beta, pero cuando salió semi-global, perdón, en el pre-lanzamiento, yo fui el primer creador de contenido en subir un video en YouTube. Y de alguna u otra manera nunca había visto un conflicto como esto. Ok, entonces sí por ahí puede ser que habían ciertos roces muy chiquitos entre creadores de contenido muy, muy irrelevantes, pero estos caos es la primera vez en cuatro años y medio subiendo Call of Duty Mobile que veo que se crean estas novelas. Entonces vamos a dejar esto de lado, que no se vuelva entonces algo como una comunidad estilo Free Fire, ok, que entonces todo sean peleas y todo sea como que pisarnos para poder crecer. O sea, yo piso a este para entonces yo elevarme o mandar a una guerra a las comunidades para ver entonces quién queda sepultado y quién surge. Porque yo creo que primero, eso no es la imagen que quiere Activision para atraer a sus creadores de contenido que trabajen con ellos. Segundo, yo creo que al final eso no trae nada positivo. Y también esa mentalidad incluso de vamos a hacer PvP o vamos a ver quién es mejor dentro del juego. Yo te mato en un jueguito y que soy mejor que tú, o tú me matas y eres mejor que yo, o te encontré en Barro Royale y te maté, sí, soy mejor que tú porque te logré matar en un jueguito. O sea, para no extenderme más, mi mensaje simplemente es ese. Vamos a intentar que la comunidad de Call of Duty Mobile sea la que hemos tenido durante los primeros cuatro años. Una comunidad muy sana, una comunidad en la que nunca veías en redes sociales que tal creador de contenido o tal comunidad de este creador de contenido se está peleando con esta otra comunidad. Han sido cuatro años muy bonitos, es la primera vez que estamos viviendo un conflicto como esto. Y espero que sea el último. Espero que todo se apacigüe, que de alguna u otra manera se calmen las cosas y que ya no tengamos conflictos como estos en el futuro. Porque nuestra comunidad no solamente es bastante sana, sí puede sentir que a veces, bueno, tóxicos o pensamientos demasiado negativos de redes sociales. Pero yo creo que somos una comunidad bastante chula y los creadores de contenido, por cierto, creo que nos llevamos bien la mayoría. Incluso se ve cuando estamos en eventos, hay como una linda familia. Y eso es lo importante y espero que se mantenga de cara al futuro. Yo de todas maneras no soy alguien súper famoso, no tengo los números de estos creadores de contenido, Chucky, Groban y muchos otros. Pero espero que mi mensaje de alguna forma ayude o llegue a las personas correctas, incluso a las mismas comunidades que me están viendo, a mi pequeña comunidad, de que este tipo de situaciones no bajen la pena. Yo lo aprendí, yo lo aprendí en los primeros años de crear de contenido, no de CodeMobile, sino de mi otro canal, Río Meijer, jugando las de On Earth, que estuve en una pequeña polémica una vez con un creador que al final se volvió un gran amigo mío. Y en la actualidad todavía tenemos una amistad. Pero aprendí que eso no llevaba a nada bueno y que no lograba nada positivo. Por lo tanto, espero sus comentarios en la parte de abajo. No olviden compartir si les gustó, no olviden pulgar el botón de like. Y nos vemos en el directo esta tarde. Cuídense, montenazo. Chau, chau.